La Criaca La Criaca La Criaca La Criaca La Criaca Canaria La Luz de Amamare Ven a mi que Hoy un manacate A ven a ver La Luz de Amare La Luz de Amamare La Luz de Amamare La Luz de Amamare A ven a ver Manta tekele A ven a ver Hoy un manacame A ven a ver La Luz de Amamare La Luz de Amamare La Luz de Amamare A ven a ver Manta tekele A ven a ver A ven a ver A ven a ver La Criaca, Califaruanga 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 Ay, di que hoy manacabeo, a ver, a ver, la luz de amare, la luz de aquel día chayorraque, a ver, a ver, mandate que le, ay, di que manioyacabeo. Ay, di que hoy manacabeo, a ver, 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 Ay, qué gusta eso, me lo acabo de la cariño